Yo este año veo una subida fuerte, yo estoy... La gente tiene la chance de poder comprar todo barato y venderlo caro más adelante. Así como lo veo yo, les tengo muchas gracias con monedas. Bienvenidos a Luz Cámara Trading, nuestro programa de entrevistas de Libertex Américas, donde profundizaremos más sobre trading y la experiencia de quienes lo hacen. En esta ocasión hablaremos con Víctor Ponce. Él es asesor de Libertex Américas de nuestra sede de Ecuador. Con él conversaremos sobre cómo podemos abrir una cuenta de Libertex y qué beneficios tienen nuestros clientes. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para enterarte de todos nuestros nuevos videos. También podés seguirnos en nuestras redes sociales como Libertex Américas. No pierdas más tiempo, unite a nuestra comunidad de Telegram. Tenemos dos grupos exclusivos para clientes. Nuestro primer canal es el Telegram Premium, es para clientes con al menos 50 dólares en sus cuentas de Libertex. Nuestro segundo canal es el Telegram VIP, que es para clientes de 1.500 dólares en su cuenta. En ambos grupos enviamos señales exclusivas y tenés contacto con los analistas 24 horas. Te esperamos. Bueno, estamos acá con Víctor Ponce. Muchas gracias, Víctor, por estar acá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Yeliana, por recibirme. La verdad es que muy contento de la oportunidad de poder compartir un poquito más de toda mi experiencia en el trading y espero que les pueda servir. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte cómo comenzaste en el mundo del trading y cómo llegaste a Libertex. Bueno, buenísima pregunta. Yo inicié en el trading hace casi seis años. Me llamaba muchísimo la atención porque vi la película de Lobo de Wall Street. Creo que mucha gente entró en el tema de trading por algo parecido. Yo salí del cine encantado del mundo, encantado de ver a Wall Street. De ahí, eso era, bueno, eso fue como en el 2010. De ahí ya me gradué del colegio. Me gradué del colegio y tuve la oportunidad de ir a estudiar inglés en Estados Unidos. Estaba en Nueva York. Entonces, ahí mucho más, con la parte federal, con todas las bolsas de valores, mucho más impactado para mí. Ya salí del colegio. Empecemos. Empecemos a estudiarlo. Porque una cosa era verlo y ya sabes qué, en el futuro quisiera hacerlo. Y otra cosa es como que ya hacerlo. Entonces, empecé a estudiar. Recuerdo que mi primer acercamiento fue una presentación que yo hice para un curso de oratoria en inglés. La cual fue bolsa de valores y cómo funciona acá en Estados Unidos. Y de ahí empecé a estudiar. Empecé a estudiar con bastante, bastante dedicación, leyendo libros, haciendo cursos. Y ya alrededor del 2019 ya era ya rentable. Empecé, empecé con el tema de criptomonedas también. Porque lo que inicié haciendo fue Forex. Después del Forex para hacer las criptomonedas. Y ahora hago un poco de ambos realmente. Entonces, sí. Así fue como empecé. Ya estando un poquito más acá en 2020, en 2021, la pandemia. Yo me quedé sin el trabajo que estaba haciendo antes. Y vi la publicidad de Libertex. Cuando Libertex se recibió acá a Ecuador. Tuve la oportunidad de aplicar. En ese momento no salí favorecido. Y dije, bueno, esta empresa me interesa, me gusta. Ya sé cómo funciona un poco más. Apliquemos otra vez. En 2021, ya sé. Yo entré a Libertex en octubre. En 2021 tuve la oportunidad de aplicar. Y ya esta vez sí entré. A ser asesor de inversiones, como soy ahora. Entonces, sí. Yo diría que eso fue la llegada. Entiendo que todo lo que manejo de trading. El hecho de que yo enseñara trading. Porque empecé a enseñar trading hace un par de años. Le sumó bastante a mi aplicación para poder llegar. Y si pudieses decir dos motivos por los cuales vos recomendás Libertex. ¿Cuáles serían? Primero y principal, la cercanía. Cuando yo inicié hace bastante tiempo, estaba perdido. Y yo le comentaba el tema de trading a amigos, a colegas. Nadie lo conocía en Ecuador. El hecho de no saber y no saber a quién acudir para tener una duda. Tengo esta operación, la hice bien, la hice mal. Es algo complicado. Entonces, la cercanía con los clientes que tenemos acá en Libertex. Me parece a mí que me hubiese ayudado a ser rentable en mínimo dos años menos. Porque realmente el poder escribirle a un asesor. Oye, disculpa, me equivoqué en esta operación. O la hice bien, ¿cómo la ves? Te ayuda, te impulsa un montón. Yo diría que eso. Segundo, la confianza. La verdad es que si es que tú operas con un broker que está en Australia, que está recontra lejos, tienes que escribirle en otro idioma, no sabes quiénes son. En cambio, acá tenemos una oficina presencial, nos puedes venir a visitar, nos puedes llamar por teléfono. El tema de confianza es muy importante. ¿Y cualquier persona puede hacer trading? ¿O es necesario tener algunos conocimientos básicos? Yo diría que cualquier persona puede empezar a estudiar trading. Pero ya dedicarle a tiempo completo el trading, ya no todo el mundo lo puede hacer. La verdad es que si existe un poco de presión para hacer trading, no es difícil, no es imposible. Pero sí debes estar bien mentalmente, psicológicamente, debes estar tranquilo, relajado, para poder ver las oportunidades. Hay mucha gente que eso se hace muy complicado. Hay mucha gente que a lo mejor no puede manejar bien sus emociones. Hay mucha gente que le da mucho miedo, perdió dinero. Entonces, yo diría que el trading, cualquier persona puede empezar y darse cuenta si es que esto es para ellos. Empezar no es difícil. Tenemos la cercanía a Libertex. Hay mucho contenido en YouTube. Ahí tú empiezas y ves cómo te va. Una vez que te comienzas a desarrollar, te das cuenta como que, bueno, esto no es para mí. Es muy pesado. A lo mejor es como yo, que te encanta y te vas desde largo, muchos años. Entonces, sí. ¿Y puedo empezar a hacer trading con cualquier monto de dinero? ¿O es necesario tener algunos ahorros para ingresar a la plataforma y comenzar a hacer trading? Bueno, lo que yo recomiendo es tener por lo menos unos 500 dólares para iniciar. Pero, en sí, tú puedes empezar con mucho menos. El primer acercamiento de la plataforma puede ser hasta con 50 dólares. Pero la idea de un capital de inversión y de poder dedicarte a esto de una manera que te sea a ti representativa, te exige un poco más de capital. La verdad es que no te puedes hacer un nivelario con 20 dólares. Hace falta tener un poquito más. Y también para poder diversificar un poquito más tus riesgos. Lo que yo aconsejo es entre 500 o 1.500 dólares para iniciar y para poder diversificar. Pero si hay alguien que ve esto y desea empezar a conocer el mundo, claro, puede entrar con un poco menos. Y ya después de que esté un poco más capacitado, un poquito más enterado, se mete con más. Ya se mete con la cantidad fuerte, con la cantidad principal para que todo esto de aquí le sea, bueno, un poquito más representativo sería la palabra. Perfecto. Y vos como asesor, ¿cuáles son las principales motivaciones que ves en las personas a la hora de comenzar a hacer trading? Yo converso con bastantes clientes y compartimos muchas motivaciones ellos y yo también cuando empecé. El hecho de la libertad de poder hacer trading en cualquier lado. Ellos se meten a libertex.org y pueden ver la plataforma. Si es que están aquí en Weaklitz, si es que están en Quito, si es que están en Amazonía, si es que están en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo. Entonces, uno tiene que estar ligado a un trabajo, no tienen que ponerse un horario fijo a menos que ellos lo decidan. Yo diría que el tema libertad. Segundo, el tema un segundo ingreso, poder dedicarle un poco de tiempo a la actividad que puede ser muy lucrativa, como es el trading, es una de las motivaciones principales para los clientes. Yo llamo, les converso, y digo, ¿cómo ves el trading? ¿Te quieres dedicar a tiempo completo, medio tiempo? Y muchos me dicen, no, tengo mi trabajo, me gustaría llevar esto de aquí a la par. Y la verdad es que se puede hacer 100%. Uno puede llegar del trabajo y ver opciones en criptomonedas, puedes ver criptomonedas de fin de semana, puedes ver en la mañana un portafolio de inversión que tengamos llegado, o que tú mismo analices, y te va a tomar un par de horas. Pero lo demás puede ser tu trabajo de siempre y puedes llevar ambos de la mano, sin problemas. ¿Y cuáles son los pasos que una persona debe seguir para ser cliente de Libertex y para comenzar a hacer trading? Para comenzar a hacer trading, lo único que hace falta, primero, un poquito de acercamiento. Conozcamos la plataforma, entramos a libertex.org y nos creamos una cuenta. Es muy sencillo, te pide el número de teléfono y correo electrónico. La abres y la comienzas a ver. Acá en Libertex, puntualmente, una vez que te quedes la cuenta, alguien te va a llamar. Puedo ser yo, puede ser alguien más acá del equipo. Y ahí conversamos de qué tonedas tienes en la plataforma. Te hacemos saber ciertos servicios, ciertas ideas para que te empieces a invertir y cómo lo puedes llevar de la mejor manera. Porque hay muchos clientes que están buscando una oportunidad en el mercado y clientes que quieren netamente desde casa estudiar. Sentarse los fines de semana a estudiar de largo o clientes que quieren, bueno, ¿sabes qué? Dime tú cómo hago. Y yo te confío a tu criterio y lo que tú me envíes de partir de broker lo ponemos acá. Y así es como trabajan los clientes. ¿Cuáles son tus expectativas para este 2022 en el mundo de las criptomonedas? Buenísima pregunta. Se viene, yo veo fuertemente la subida de las monedas. Ahorita, ahorita estamos en una bajada fuerte. Todo ha caído bastante, bastante. Y yo veo la recuperación. Yo estoy apuntando a la recuperación, que Bitcoin se va a la luna, que varias monedas que son muy buenos proyectos empiecen a crecer otra vez, porque todo está realmente caído. Y esto, yo lo veo como una oportunidad de poder capitalizar. Aparte que se puede tomar compra y venta, vemos un largo plazo en el que las monedas pueden empezar a subir otra vez. Ya proyectos que son muy fuertes, ahorita están bajos. Proyectos que vienen con grandes, grandes mejoras. Digamos, como tal proyecto en este año. Yo este año veo una subida fuerte. Yo este año estoy, la gente tiene la chance de poder comprar todo barato y venderlo caro más adelante. Así como lo veo yo. Les tengo muchas tales criptomonedas también. Buenísimo. Entonces es un año para aprovecharlo y para estar cerca sobre todo de este tipo de plataformas que ofrecen educación, pero también la posibilidad de comprar y vender. Así que buenísimo. Y para ir terminando, me gustaría si nos podés dar un último consejo o un mensaje de apoyo a todas esas personas que están con ganas de comenzar en el mundo del trading, pero por algún motivo no se animan a dar ese primer paso. ¿Qué les dirías? ¿Por qué hay personas que quieran iniciar y que de verdad les interesa? Ya, tenemos mucho contenido en YouTube, por ejemplo. Llegan, miran en vivo, una vez que ya nos conoces, sabes que estamos aquí, sabes que somos reales, sabes que te habla de una persona a otra. No es solamente la plataforma, tenemos mucho detrás. Estoy yo detrás, están los demás compañeros acá detrás. Ya, ten la confianza, ten la confianza de poder acercarte, poder de pronto te escribes, nos contactas o nos escribes y de esa forma poder llegar porque realmente acá en Ecuador yo creo que el miedo, el miedo puede ser porque no hay confianza, que aquí en el Ecuador no hay otros brokers de inversión, entonces la gente lo desconoce. Eso es por ese lado. Segundo, de pronto no llegas a Liberty, pero estudia el tema. En internet hay mucho contenido para poder leer, muchos videos que ver, inclusive muchas películas como era que vi yo de luego de Wall Street y de mi viso inicial, para que te puedas acercar al tema. Ya después, cuando veas los brokers, vas a ver que Liberty es uno de los más grandes y uno de los mejores y ahí puedes venir a nosotros. Que no te den miedo de iniciar de pronto con una cuenta demo, ver cómo funciona y después das el paso. Perfecto, Víctor. Bueno, muchas gracias. Te quiero agradecer por este tiempo. Las personas y los usuarios que nos siguen en YouTube van a poder conocerte un poco más. Ya estuviste siendo parte del vivo, de los trailers en vivo, así que también seguramente te veamos por ahí pronto. Me gustaría, si querés dejarnos tu mail para si hay alguna persona que quiere ser cliente de Liberty o simplemente contactarse con vos puede hacerlo. Creo que sí. Mi correo es victor.ponce arroba libertex.org Me encantaría que si es que estás, de pronto alguien está dudando, no sabe si empezar, que me escriba un correo con toda confianza, me haga preguntas, me deje su número de teléfono, yo lo contacto y ahí yo le puedo ayudar. Desde, no conoces nada o si es que ya eres una persona que conoce mucho y quieres saber partes técnicas del broker, escríbenme y ahí podemos ver cómo trabajamos juntos. Con toda confianza. Perfecto. Muchas gracias, Víctor. Y a todos ustedes, muchas gracias por ver esta entrevista. Nos vemos en el próximo Luz Cámara Trading. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana para enterarse de todos nuestros videos. Que estén muy, pero muy bien. Chau, Víctor. Hasta luego. Chau, muchas gracias. Chau. 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 Gracias.